hola a todos fabricantes y diseñadores y creadores de ropa deportiva soy eric bienvenidos a mi canal de youtube soy fabricante de ropa deportiva y en mi canal publicaré vídeos sobre todo lo referente al diseño de prendas y sobre diseño gráfico quiero que me digan en sus en los comentarios qué clase de prendas necesitan qué clase diseños o qué clase de mocap les gustaría que subiera además quiero decirles que todo lo que les voy a dejar es totalmente gratis no compren por otro lado esto que es que pueden conseguir en internet muy gratis además les dejaré el link para descargar estos diseños y esta moldería estos patrones les dejaré la contraseña para que puedan abrir esta carpeta con todo estos archivos tienen que ver todo el vídeo porque en durante el vídeo es que dejaré digamos como la ruta para llegar a dicho link y en el link estará la carpeta con toda esta moldería listos están todas las tallas como ustedes pueden observar está desde la talla 12 pasamos por la 14 16 talla s ml y xl ok además de eso les digo este es un jersey para mujer con cierre este sería el frente que todos sabemos que lo tenemos que espejar para que nos quede el frente solamente que viene así porque esto se puede personalizar tenemos la espalda del jersey tenemos las mangas que es eso también hay que espejarlo y el bolsillo y los laterales si ustedes no saben o si tienen alguna inquietud me pueden preguntar también en la caja de comentarios que es eso de despejar que eso de personalizar que son todas las técnicas que utilizan para sublimación todo me lo pueden preguntar por allí listo recuerden que esto es gratis nuevamente miren el link a través de este vídeo les voy a dejar el link listo entonces no se vayan a mover de allí también les diré la contraseña para descargar la carpeta para abrir el archivo y si quieren la moldería para hombre también la dejé anteriormente ok entonces aquí les dejaré una etiqueta arriba para que también descarguen eso también en mi lista de reproducción hay una carpeta que pueden hacer este mock-up lo ven les dejo allí el mock-up para que puedan diseñar su prenda a través del mock-up dejen todo el diseño aquí y ustedes puedan vender esa prenda por redes sociales listo entonces sin más preámbulo suscríbanse primero y vamos a hacerlo ya ok entonces vamos al navegador de google y vamos a escribir lo siguiente la siguiente página que sería o u o punto i o slash t o j b r p enter ok listo él nos va a llevar a unos enlaces donde nos va a arrojar mucha publicidad o el antivirus nos va a decir oiga pilas que es un virus no esto no es ningún virus esto es un acortador simplemente yo subo allí la los archivos pero él me va a lanzar toda esta publicidad vamos donde dice que él quiere confirmar que somos humanos obviamente somos humanos le damos aquí y nos va a lanzar publicidad vamos a cerrar esta y seguimos con esta página listo nos van a aparecer páginas ojalá youtube no me las no me censure este vídeo va a aparecer páginas de de invertir en la bolsa de cosas así entonces vamos otra vez aquí donde dice get link él sigue lanzándonos publicidad pero la cerramos nuevamente vamos a donde dice get link nuevamente cerramos nuevamente esta publicidad hasta que nos va a arrojar ya el link que necesitamos listo intentamos seguimos cerramos listo el aquí ya nos va a lanzar a redigir a otra página donde está realmente el link listo entonces aquí en ad fly es muy fácil es muy sencillo vamos aquí donde dice saltar publicidad ok cerramos esta publicidad donde está la publicidad la cerramos creo que este es el archivo de la publicidad entonces cerramos bloqueamos lo que él nos quiere dar bloqueamos ven seguimos bloqueando seguimos bloqueando una vez más listo hasta que nos llega lleva al mega que donde está nuestro nuestros patrones de ciclismo finalmente listo damos en descargar vieron no es ninguna página que nos lance algo algún archivo a veces las páginas son las que lanzan archivo pero usted no leo por eso les digo a ustedes que no descarguen nada más que y que mejor dicho que hagan las instrucciones como yo se las digo y van allí y van a llegar al archivo listo entonces abrimos el la carpeta de winds up del rar y vamos a descargar el patrón ok pero yo por lo menos lo voy a descargar digamos aquí en el en el escritorio él me va a pedir una contraseña la contraseña es la siguiente y va en mayúscula ok entonces van a escribir voy a suscribir me listo esa es la contraseña mostré contraseña esta vez voy a suscribirme y listo nos aparecerá nuevamente le repito como tiene como es la contraseña y espero eso hagan y listo ya tenemos toda la moldería de ciclismo para mover aquí se las abro están todas las carpetas vieron entonces pero nuevamente se suscriban manito arriba me hagan las preguntas que necesiten estaré muy pendiente de ustedes y quiero que me digan que más necesitan que más quieren ok sin pena bueno eso es todo hasta la próxima y que tengan muy muy y muchos éxitos en sus empresas que estén bien no